Hola, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, maestro. Bien, casi, déjame subirte porque casi no te escucho. A veces tengo. Sí. Bueno, mira, ahora tengo que decirte algunos puntitos que necesitas tener muy en cuenta. Sí. Ahorita, en la próxima gala, los tres se van. No hay vuelta para atrás, ¿ok? Este... Y quiero decirte que los jueces nos vamos a poner mucho más estrictos. Mucho más. Y esta vez el invitado, bueno, siempre ha podido ser, pero tengo que recordarte que el invitado, el juez invitado, puede dar o no dar su punto esta vez. O sea que si están esperanzados a que el público lo salve, o qué sé yo, primero tienen que convencer al jurado. Y después al público. Entonces, este... así es que viene una época de presión y viene una época de que ya no vamos a ser más... más barcos, vamos a tener que ser más estrictos porque de esto se trata. Se trata de sacar el mejor talento y esto ya es una competencia para ver quién gana y quién pierde y quién se va. ¿Sale? A ver, bueno, entonces, dicho lo anterior, ¿cómo vas? Pues bien, me tocó el bolero Dame un besito de compañero Andrés Villarreal. Me gusta mucho. Primero, empecé a hacerle un arreglo tipo feeling, pero ayer hablando con el maestro Gerardo, me sugirió que mejor me fuera hacia algo tradicional porque iba a ser como muy forzado a hacerlo feeling, ya que la armonía y la melodía y lo que decía como que era más bien más simple, no tan sofisticado. Entonces estoy haciendo más bien una interpretación tradicional o más clásico que puedo. Voy a acompañarme al piano y cantar. Estoy viendo la posibilidad de grabarme una pista con percusión para que toque el piano, pero al mismo tiempo suene como una percusión y que ayude a sentir el ritmo. Eso lo tengo que elaborar. Y bueno, pues me la estoy aprendiendo de memoria. Ahí voy con la canción. Digo una cosa. ¿Para ti quién es el rival más fuerte? Pues no sé. La verdad es que a pesar de que estamos compitiendo todos entre nosotros, yo admiro mucho a todos. O sea, pienso que todos somos distintos y que cada uno tiene como fuertes y como defectos y virtudes. Y bueno, a lo largo de estas galas, yo he tratado como de fijar la atención en mí. O sea, siempre he tratado como de yo superarme. Como que si en la calificación pasada pues saqué bajo algo, como que trato de superarme. Como que veo a mis compañeros no como rivales. Digo, a pesar de que los somos, los veo como compañeros. O sea, pienso que todos cantan muy bien, los admiro mucho. cuando están cantando disfruto mucho de sus interpretaciones. Entonces, pues la verdad considero que el real soy yo. O sea, como que yo... No, 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 no. Tal vez no me voy a entender. Todos somos compañeros, todos somos amigos. Pero en esto es una competencia, esto es un acertamen. Tú tienes que ver que entre amigos también hay una rivalidad profesional. O sea, esto es, siempre hay en una competición una rivalidad profesional. Y entonces, te repito otra vez, ¿para ti quién es tu rival más fuerte? Es muy difícil esa pregunta, maestro, pero bueno, voy a tratar de contestarla. ¿Quiere que le dé un nombre? Se lo digo. Pues mire, la verdad es que dentro de los intérpretes considero que pues Majo tiene unas cualidades increíbles. Ahora que, pues, nos tocó el duelo, o sea, sí me puse un poco nervioso. Yo dije, ay, me tocó con Majo, ¿qué quiere decir esto? Pero bueno, pues yo le metí todo y al final, bueno, pues yo tuve una buena calificación, ella tuvo una buena calificación, el jurado invitado pues le dio un punto a ella, pero bueno, sentí que lo hice muy bien. O sea, creo que es una chica con mucho talento y con mucho potencial. Entonces, pues quizás de los intérpretes quizás sea ella el rival más fuerte, pero le reitero que todos tienen un gran interés. Además, no veo a un rival de él. Bueno, pues ahora quiero que te metas en la cabeza que vas a tener que trabajar muy duro para vencerlos, no solo a Majo, a todos, pero sobre todo a tu rival más fuerte, tienes que vencerlo y vencerlo por mucho. Entonces, métete eso en la cabeza. Ahorita ya estamos al cuarto para las 12, tienes que meterte en la cabeza eso. Aquí abajo del escenario todos somos amigos, pero en un certamen arriba del escenario yo voy a tener que pasar por encima de todos. Eso es lo que tienes que pensar y es un certamen. Entonces, si vienes a un certamen vienes a ganar, no a quedar en segundo ni en tercer lugar, vienes a ganar y eso es la mentalidad. Entonces, no fue con ninguna jiribilla lo que te pregunté, te pregunté lo que te pregunté de quién es tu rival más fuerte para ti, para que tomes conciencia. Esto ya se puso duro y nosotros nos vamos a endurecer y nos estamos endureciendo más. ¿Puedes mostrarme cómo vas? Sí, maestro. Por favor. Voy a poner... ¿Puedes mostrarme lo que siento por mí? Yo sé que hay un beso Mucho que hay un beso Y yo sé que hay un beso Tan cerquita de mí Y yo sé que hay un beso Lo que suena a tu vida Yo te quiero un beso Tan buen besito Y un pulvito corazón Y cuando grito Contraremos un ventaño Y así sabrás Cuánto te quiero a ti Mucho que hay un beso No más Señora Mastrovo No habrá que morir Tú estás junto a ti Y me miras así Siento el pecho latín No habrá que morir Ni me miras así No habrá que morir Ni me miras tan respected ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, sinceramente, si esta hubiera sido tu gala de este fin de semana, te lo digo, sinceramente hubieras perdido. No estás dando el 100%. Todo debe te falta y necesitas innovar, innovar más todavía, tu interpretación. Tienes que hacer que el bolero se escuche fresco, a pesar de que lo tienes que respetar como lo estás respetando, la melodía y todo, tu interpretación tiene que ser novedosa. De eso se trata este concurso. Y yo te digo, todavía no estás al nivel de ganar, por lo tanto tienes que trabajar mucho más. Tienes que ponerle más empeño. Te lo digo por tu bien, porque sé que puedes más, puedes el doble de esto. Y creo que no lo estás dando. Tienes que ensayar más y esforzarte mucho más. Te lo digo sinceramente, porque van a salir tres. Ese es innegable y pues tú tienes que luchar por ser el que no, el uno de los que no se salga. Así es que, ten mucho en cuenta, no hay vuelta atrás, solo hay tres lugares. Y pues para mi gusto, para mi forma de ver, no estás innovando, estás siendo muy tradicional, estás siendo... La verdad, mediocre. Tienes que superarte. ¿Sí? Disculpa que te lo diga, pero si quieres ganar, tienes que saberlo. Tienes que ser más exigente. Porque este es el momento de pensar y analizar, que nada más hay tres lugares y son seis los que van a pelearlo. Tienes que meterte en la cabeza eso. No hay vuelta atrás. Discúlpame, David, que te hable así, pero esa es la verdad. Está bien, ese es su trabajo, decirme lo que necesito escuchar. Oiga, me quería preguntarle, ¿tienes algún consejo que darme para mi interpretación? ¿Qué puedo hacer? ¿Algún ejercicio o algo para que mejore? No, yo digo que la interpretación, no me refiero a tu forma de cantar, tú cantas, tú tienes voz, tienes estilo. Pero lo que yo todavía no veo definido en ti es un estilo propio que me dé una nueva innovación en el bolero. Yo todavía no veo algo que te separe del resto de los cantantes y que digas, es la nueva voz del bolero. Es el muchacho que le está prestando su voz a la nueva alma del bolero. Eso es lo que quiero saber. Cuando terminemos de escuchar la gala, yo quiero que ninguna voz ni ninguna interpretación se me quede en la memoria más que la tuya. Eso es lo que quiero. Quiero que fijes bien tu estilo, quiero que fijes un estilo diferente, que no se parezca a José José, ni a Luis Miguel, ni a Marco Antonio Muñiz, a nadie. Que sea David Pineda el nuevo estilo, la nueva voz y la del alma del bolero. Y bueno, pues aquí la dejamos porque ya me estoy alargando mucho. Si no hay alguna otra cosa, píselo bien, échale muchas ganas y todo el éxito del mundo. Recibe un fuerte abrazo, Bohemio. Gracias, maestro. Adoro, que esté muy bien. Muy bien, gracias.